PITEC, posgrados en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Y no tener las nociones de cómo se encontraba. Este proyecto es desarrollado en conjunto desde el Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, teniendo como objetivo la creación de una ficha histórica y pudiendo recuperar esas áreas consideradas patrimonio cultural de la humanidad. Para este proyecto se implementó el escaneo fotogramétrico. Para el escaneo fotogramétrico se implementaron drones. Estos drones nos ayudan a tomar imágenes de ciertas alturas para poder implementarlas y colocarlas en ciertos programas para crear modelos tridimensionales digitales. Para la creación de modelos tridimensionales digitales se utilizó la herramienta de Agisor Metashe. Este programa nos ayuda a poder crear los modelos tridimensionales digitales, los cuales pasan por ciertas etapas para llegar a su finalización. La primera etapa es la creación de nubes de puntos dispersa. Estos puntos se crean tomando en cuenta la profundidad de cada una de las imágenes para poder crear posteriormente la nube de puntos densa. La nube de puntos densa reafirma los puntos dispersos, creando usos más crumosos y vistosos, simulando cómo se vería el modelo tridimensional digital. Posteriormente, estos puntos crean una malla de teslas o malla lineal. Esta malla nos ayudará para recubrirlo con las imágenes obtenidas, debido a que Agisor Comar todos y cada uno de los puntos de las imágenes o las imágenes las utiliza para hacer una recreación del recubrimiento de cómo se verán, haciendo el modelo tridimensional un poco más vistoso, generando un modelo más apreciable y agradable para el usuario. Posteriormente, los modelos tridimensionales obtenidos llegan a tener ciertos errores o áreas faltantes. Estos errores o áreas faltantes es posible recrearlos con Blender. Blender es un software de modelado tridimensional para la creación, animación de videojuegos o de personajes animados en 3D. Esta herramienta, este software, nos ayuda y nos permite recrear las áreas faltantes de ciertas áreas con las cuales llega a tener el modelo. Posteriormente, teniendo en cuenta de ya recreadas las áreas faltantes y ajustadas cada una de los parámetros con los cuales cuenta el modelo tridimensional, es posible implementar la realidad aumentada. La realidad aumentada es la superposición en la realidad real de objetos tridimensionales digitales, los cuales podrán ser vistos desde dispositivos móviles Android, en este caso. Posteriormente, al ingresar los modelos tridimensionales a la aplicación de realidad aumentada, podremos tener una experiencia más agradable y cómoda para el usuario, debido a que el ver cada una de estas estructuras en realidad aumentada, podrá ayudar a crear planes de riesgo debido a que algunas estructuras ya cuentan con ciertos años de antigüedad, y muchas de ellas se encuentran en riesgo inminente de colapso, colocando no solamente el personal encargado, sino a los transeúntes en riesgo, debido a que las estructuras de un momento a otro pueden llegar a colapsar, ya sea por el cambio climático o por ciertos factores de construcción, debido a que Zacatecas al contarle con ciertos años de antigüedad, las estructuras tenden a deteriorarse hasta desaparecer. Estas imágenes serán de gran ayuda para el Departamento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para poder recrear en dado caso de que se tome la decisión de demolerlo y reconstruir.